Hola, yo soy Ilse Hendrix y esto se llama Fuego. Fuego. Y es tanto el deseo, lo que poseo, si hace nada si te pierdo, quémame de una vez, uno, dos o tres, siénteme y el calor solo llega hasta tu piel, deja ver tu desnudez. Y que fluya con calma, todo está bien, deja que esto te envuelva completo a ti también, no se apaga ni al llover. Fuego, yo siento fuego en mi interior. Fuego, tú me das fuego de tu interior. Fuego, yo siento fuego en mi interior. Fuego, yo soy Ilse Hendrix y esto se llama Fuego. Fuego, yo siento fuego en mi interior. Fuego, 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 yo siento fuego en mi interior. Fuego, yo siento fuego en mi interior. Fuego, yo siento fuego en mi interior. ¡Gracias!